Hola, soy Tais García, profesora y coordinadora de la asignatura de obstetricia y ginecología en la preparación del EIR y vamos a ver la herramienta estrella de la preparación, el campus virtual. El calendario nos va a facilitar muchísimo el estudio, tenemos programadas cada día las asignaturas que tenemos que ver, los bloques 1 y 2 y luego la evaluación al final del estudio. Tenemos una leyenda en la que nos explican qué es cada color, donde vemos qué días descansamos, qué días el examen EIR. Luego tenemos dos pestañas en las que podemos descargar el calendario por completo para imprimirlo y también el programa de clases. La pestaña estudio también nos va a ayudar muchísimo ya que tenemos la planificación horaria que tenemos que seguir día a día. Por ejemplo, un día de estudio en el que vemos un bloque de estudio a primera hora, después descansamos, realizamos desgloses, utilizamos las herramientas que nos proporciona la academia. Podéis entrar desde cada una de ellas directamente. En el temario podemos consultar cada uno de los temarios de las diferentes asignaturas, podemos elegir cualquiera de ellas. Por ejemplo, en la asignatura de anatomía vemos la introducción, en la cual os aparece un vídeo que introduce la asignatura, las conclusiones por tema, las preguntas que han caído en los diferentes años de EIR, vemos la evolución de la asignatura, podemos ver por orden de importancia. Tenemos también acceso a los desgloses, los desgloses son las preguntas que han salido en anteriores convocatorias y las podemos realizar desde aquí. En multimedia podremos ver todas las clases que se realicen tanto en directo como las que tenemos grabadas en el campus. En la pestaña directo, las emisiones en directo con clases en streaming. En vídeos quedan guardadas cada una de ellas y las podemos volver a ver. Los podcasts para poder escuchar mientras estamos, por ejemplo, viajando en coche, las asignaturas, las diferentes clases, las infografías son materiales que os van a ayudar mucho a estudiar de forma visual, rápida, que tenéis de varias asignaturas en su apartado infografías. Podéis descargarlas, imprimirlas, consultarlas y filtrarlas también por asignaturas. Las autoevaluaciones son exámenes que podéis generar en los cuales podemos elegir la composición del mismo, si es automática, le podemos personalizar cambiando el número de preguntas así como el nivel de dificultad. Si queremos personalizarlo podemos añadir las asignaturas que queramos repasar o todas ellas. Es una herramienta súper útil que nos va a ayudar muchísimo a mejorar en la técnica de test y el estudio. Los simulacros son una herramienta imprescindible en nuestra preparación ya que el examen es un simulacro más. Tenemos que aprender a manejar las técnicas de test y son una herramienta imprescindible. En la pestaña simulacros veréis la evolución de los diferentes simulacros donde podemos descargarlo y después de que lo hayamos realizado corregirlo. Una vez de que hayamos introducido la plantilla tendréis dos vídeos de corrección de cada uno de los simulacros. El foro es un apartado de gran ayuda ya que podemos consultar cualquier duda que tengamos a nivel administrativo, a nivel de cualquier asignatura, a nivel de simulacros y es muy fácil y muy sencillo de utilizar. Tenemos varias categorías como os decía, información general, asignaturas, simulacros, dudas y los compañeros os contestarán rápidamente y tendréis resueltas vuestras dudas. Esperamos que os guste el campus virtual, que os sea fácil de utilizar y sobre todo que os sea de gran ayuda para alcanzar vuestra plaza.